Hola, soy Florian Marcellesi, soy investigador y activista y como investigador miro el mundo como es y como activista lo construyo como me gusta de que fuera. Contribuyo a construir otros mundos posibles a través de la reflexión y la proposición y activismo justamente buscando prosperidad sin crecimiento, es decir, una prosperidad donde somos capaces de vivir bien y felices dentro de los límites ecológicos del planeta. En particular reflexiono y hago propuestas sobre el mundo laboral, es decir, qué tipo de trabajo tenemos que tener en una sociedad sostenible y justa, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral o también lo que son los empleos verdes, es decir, empleos que se adaptan y se adecuan a los límites del planeta. En ese sentido proponemos reducir la jornada laboral a 21 horas para proteger el planeta, conseguir alcanzar mayor justicia social y también tener una economía sin crecimiento. Mi llamada de socorro es para las personas trabajadoras y en particular a las más jóvenes para que sepan que no estamos viviendo para trabajar sino que trabajamos para vivir bien, felices dentro de los límites ecológicos del planeta. El tono musical para esta llamada es de Defcon 2, se llama Muere en Paz, es a la vez un grito de indignación contra la sociedad de consumo y también una llamada para que la gente viva en paz, viva bien, viva libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!